México, Nueve Mar F, las autoridades mexicanas anunciaron hoy la detención del supuesto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Erick Valencia Salazar, en la localidad occidental de Zapopan, así como de su lugar teniente. La información fue facilitada en un comunicado oficial por la secretaria de la Defensa Nacional Sedena y fue difundida después de que se diera cuenta de un intenso tiroteo en esa ciudad, en el estado de Jalisco, y de bloqueos y disturbios en diversos puntos de Guadalajara, la capital estatal. El comunicado no da cuenta de la identidad del supuesto lugar teniente detenido junto a Valencia Salazar, pero asegura que se trata del segundo en importancia en dicho cártel. Esta organización criminal surgió a raíz de las divisiones entre diversas estructuras de tráfico de drogas tras la muerte en 2010 de Ignacio Coronel, alias Nacho Coronel, uno de los líderes del poderoso cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco Nueva Generación libra una cruenta batalla con el grupo criminal Los Zetas por el control del territorio para el trasiego de drogas a Estados Unidos. La Sedena indicó que en el operativo que llevó a la detención de Valencia Salazar, alias el 85, fueron incautadas más de 30 armas largas, granadas de fragmentación, cargadores y municiones. También señaló que los arrestados serán trasladados próximamente a la capital mexicana. Previamente, la misma dependencia oficial había dado cuenta de la realización de una operación de precisión en Zapopan, en la periferia de Guadalajara, con el objetivo de afectar de manera contundente al cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la acción, las tropas fueron agredidas con disparos de armas de fuego por individuos integrantes de dicho grupo delincuencial, apuntó la Sedena en ese primer comunicado. Ese operativo, agregó, buscaba afectar la estructura de organización, logística, de enlace, existencial y financiera del mencionado cártel del narcotráfico. La operación militar se produjo en medio de varios bloqueos viales y disturbios registrados en Guadalajara y municipios aledaños en los que perecieron tres personas, según fuentes de seguridad municipales. De acuerdo con estas fuentes, dos de los fallecidos son presuntos integrantes del cártel y el tercero es un civil. Además, hay al menos dos heridos, entre ellos una menor de era. En una breve rueda de prensa, el gobernador de Jalisco, Emilio González, había precisado que durante estos disturbios callejeros fueron incendiados 25 vehículos en 16 puntos, 11 de ellos en la zona metropolitana. Por la noche, el portavoz de la Procuraduría de Jalisco, Lino González, informó del arresto de 16 personas en conexión con el robo y quema de camiones usados en los bloqueos viales. Ocho de las detenciones se efectuaron en Zapopan y las ocho restantes, que incluyen a dos menores de edad, en los municipios de Tuxcueca y Atizapán. Uno de los detenidos fue llevado a un centro médico para ser atendido, pero no se precisó la naturaleza de sus heridas, y otro fue presentado ante las autoridades con lesiones en su pierna derecha. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco para que se determine su responsabilidad en los hechos.